Deseo tanto que termine la opresión Quisiera que mi pueblo rompa todas las cadenas Deseo tanto que llegue el día de liberación Ya basta de tanta mentira, de tantos espirros, de tanta violencia De tanta codicia, de tanta maldad De que el pueblo tema hablar de sus carencias De un mísero sueldo, de tanta impiedad Mis ojos me lloran de tanta tristeza Por hermanos caídos buscando libertad Por ancianos que viven en total miseria Por un pueblo que sufre de necesidad Por libertad y democracia lucha nuestra unión Exigimos respeto a los derechos humanos La OMPACU trabaja ya Para alcanzar la solución Levantémonos pueblo unidos Salvemos a nuestra sufrida nación Con tantas ideas que Maratí escribió Con toda certeza que tienes derechos Que la tiranía un día convulcó De la riceno o de la universidad La acción Queda ya De lamain Gracias.